pasar, ni lo dejemos a un lado. El día de hoy, quien tuvo la oportunidad de revisar la conferencia de prensa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la típica mañanera o matutina, informaron el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que el día 24 de agosto se dará el inicio o el regreso al ciclo escolar 2020. Entonces, el trabajo será a distancia para toda la gente que no tuvo tiempo de verlo, pues sí que sepa que regresamos a clases, que nuestros hijos regresan a clases a partir del 24 de agosto. Pero hay algo bien importante, especificaron y aclararon que únicamente será a distancia y el regreso de manera presencial se realizará hasta que se encuentre el país en semáforo verde. En estos momentos nosotros como gobierno municipal nos encontramos en semáforo naranja. Todavía toda esta semana, la semana pasada, el gobernador del Estado de México anunció que seguimos toda esta semana en semáforo naranja. MK Mari nos pregunta que ¿cuándo se sanitizarán las escuelas? Las escuelas tienen alguna actividad por ahí de manera independiente que lo irá acomodando el supervisor o la supervisora escolar donde nos pedirán ayuda para sanitizar o no. Esto depende de realmente cómo lo va a realizar el gobierno del Estado en cuanto al tema de regreso a clases. Por lo pronto se ha anunciado que serán actividades a distancia, el regreso a clases. Se utilizarán los medios de comunicación como televisión y radio para utilizar o para dar contenidos educativos, los cuales tendrán valor curricular y serán evaluados los niños y las niñas de nuestro país por este medio a distancia. También quiero comentarles que nosotros como gobierno estaremos obligados desde el área de bibliotecas y centros culturales a implementar estrategias para que puedan coayuvar a la educación de nuestros niños en Chicoloapan. A lo mejor vamos a realizar clubes de tareas con menor cantidad de niños para todos aquellos papás que a lo mejor no le entiendan a las tareas de los hijos o que se les dificulte. Vamos a estar ahí implementando una estrategia desde el área de educación y cultura en nuestras bibliotecas y en nuestros centros culturales utilizando todas las medidas de prevención y con un número muy pequeño de niños. Para todas aquellas personas que en algún momento se les vaya a conflictuar el tema de las tareas que ya lo vivimos el pasado ciclo escolar que fue realmente complicado, pues ya lo estaremos informando nosotros como gobierno cuáles serían las acciones que vamos a implementar para poder ayudarles a todos los padres de su familia o a las mamás, que pudieran de alguna manera se les pudiera conflictuar el hecho de realizar las tareas con sus hijos. Plantea el Secretario de Educación Federal que pues estarán los horarios desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche la educación a distancia. Entonces creo que también teníamos que estarlo revisando ahorita en punto de las 5 de la tarde, en dos minutitos van a dar una conferencia de prensa, el Secretario de Educación también, para estar informando de qué manera se realizará tanto el regreso al ciclo escolar como las evaluaciones en los 16 niveles que ellos plantean de educación escolar. Entonces hay que estar presente a ver qué es lo que sucede, hay que estar revisando ahorita a las 5 de la tarde que inicia ahí la información que van a dar de la Secretaría de Educación. Yo entiendo que ya todos los papás estamos desesperados porque nuestros hijos regresen a clases, pero bueno, creo que también es una manera de cuidarlos, que sea a distancia, pero también una buena manera de implementar, que sean por medios de comunicación, televisión, radio, internet. Quiero volver a aclararlo, nosotros como gobierno vamos a implementar una estrategia para todos aquellos papás que a lo mejor no puedan dedicarle tanto tiempo a sus hijos en las tareas. Bueno, vamos a implementar clubs de tareas para poder coadyuvar a la educación de nuestros niños de Chicoloapan. ¿Sale? Entonces también se dejaron unas páginas ahí de contacto, la de la Secretaría, la CEP.gov.mx y los teléfonos de Educatel. Para cualquier duda que tengamos los padres de familia que a veces no estamos ahí en los chats escolares o que no nos llega bien la información por parte de los profesores, pues bueno, estamos ahí presentes, ¿vale? Y vamos a estar dando la información por medio de estas redes para ver qué es lo que ha estado pasando. Y yo...